¿Qué tal amigos? Excelente día, pues hoy te voy a enseñar a preparar este delicioso helado de crema de Oreo Vamos a ver los ingredientes y te recuerdo algo bien importante de este helado 6 horas en el congelador sin nada de mover ni mezclar Y tienes un helado bien cremoso Bueno, bueno, pues aquí yo tengo una lata o caja de crema para batir Mi marca es Chantilly, pero tú puedes elegir Lincoln o la marca que tú elijas Yo la tengo bien, bien helada como puedes ver, aquí está, bien, bien helada Yo puedo hacerlo con una batidora de mano, una batidora de pedestal o una licuadora de mano Yo lo voy a hacer con esta batidora y con mi, perdón, con esta batidora y con mi licuadora de mano Para que veas que todo es muy fácil Ok, le vamos a dar, le vamos a dar Yo bati por un lapso de 4 o 5 minutos hasta poner a punto de turrón Tengo que resaltar que mi crema ya tiene azúcar A esta no hay que agregarle absolutamente nada de azúcar Ok, y esto se bate a temperatura alta como te digo O sea, bien helado tiene que estar Y lo tenemos que batir a velocidad baja O sea, no hay que alocarnos con la batidora Porque tiene que estar así suavecito como lo tenemos que batir Ok, yo ahorita voy a cambiar por mi licuadora de mano Ya que esta batidora que tengo como puedes ver es muy viejita Pero aún trabaja Así es que yo quise mostrarles que también se puede con la batidora Pero también con nuestra licuadora de mano o procesador de mano Que ya vas a ver ahorita Este helado es bien padre Porque nada más bates, agregas el sabor Y metes a tu congelador Y te olvidas completamente de él Por un lapso de 6 horas Y queda un helado bien, bien cremoso De verdad te lo, te lo recomiendo Bueno, yo aquí cambié Y mira, vamos a darle exactamente igual Velocidad lenta Vamos a levantar esto casi a punto de turrón O a punto de nieve como le conocen Pero no la voy a dejar bien cuajado Así como que, ay ya no puedo moverle No Si necesitamos que quede espeso Pero también no tanto No a como queda completamente el chantilly Y bueno Les digo esto me tomo 5 minutos de batir Ok, si tu tienes batidora de pedestal Mucho mejor también Porque pues ahí le das Y automáticamente Te lo va a poner a la textura que buscamos Y no vas a tener que estar moviendo como yo Y bueno Como puedes ver Ahí está Si, si tiene Este ya Como si fuera pico de nieve Pero no la necesitamos tan dura Ok Y bueno Aquí en este caso Yo voy a vaciarla en un traste Donde yo lo voy a ingresar Al congelador Y como puedes ver No es ni siquiera de aluminio Es un traste de plástico Así es que este lado Es para todo tipo de personas O sea Las que tienen Todo para poder hacerlo O si estás como yo Que nada más Tienes tu congelador Adelante Puedes fabricarlo muy bien Tu puedes meterlo en traste de De Aluminio Puedes meterlo en traste de fierro De De metal Perdón De plástico También como ya mencioné Y pues Es algo muy muy fácil Ve Es crema Chantilly Ok Pero esta es la que tu tienes que batir La que ya viene batida No te la recomiendo Porque no te va a dar la textura Y yo aquí tengo 30 galletas Oreo Troceadas Así Nada más Y lo que voy a hacer Es que la voy a revolver A integrar A nuestra mezcla Y revolverla Perfectamente Ve Están partidas Prácticamente En 4 partes Cada galleta Para que así Este Nos Quede Los trozos Y aparte Recuerda que esto Se va a humedecer Pero cuando el helado Tome consistencia Van a quedar duritas Las galletas Y esto va a ser Como que El crunch Cada vez que Que mastiques Y de verdad que Es delicioso Este helado Ok Entonces pues Yo voy a emparejar Un poquito Ya que mezcle todo Y le voy a poner Un plástico O una bolsita arriba Para poderlo meter A nuestro refrigerador Todo lo estoy haciendo Bien fácil Y sencillo Para que No te cueste trabajo El hacerlo Desde tu casa Desde el refri De tu casa Ok Ni siquiera Papel film No Es una bolsita De plástico Que yo tengo aquí Es la que Voy a utilizar Como puedes ver Una bolsita De polipapel Así Y se va Al congelador Por 6 horas Ok Nada Nada de estar Moviendo Nada de estar Haciendo Nada Incluso tu lo puedes Hacer en la noche E irte a acostar Bien a gusto Y otro día A las 12 del día De la tarde Prácticamente Ya puedes Disfrutar De este Delicioso helado Ve que Suavecito Esta Yo no tengo Una cuchara especial Así es que Bueno Lo estoy haciendo Con esta Cuchara Con la misma Que me lo voy A comer Ok Bueno Pues Ahí está Y Con este helado Se pueden preparar Unas deliciosas Malteadas Heladas Que mañana Les voy A grabar O depende Perdón Que día Salga Este video Porque no se Bien cuando Va a salir Pero Les voy A grabar Unas malteadas Con este Delicioso Helado Ve que Delicioso Esta Se ve Super Cremoso Y de verdad Que es Un lujo Ve todos Los trocitos De Oreo Aquí No 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 Es una Cosa Deliciosa Y bueno Pues ahora Ha llegado El momento Difícil La probadera De De Este Heladito Es que Básicamente Y no Básicamente Es Completamente Es pura Crema Ok Y es un Helado Mucho Mejor Que el De Muchas Marcas Por ahí Que no Voy a Mencionar Completamente En Casa Y Tu Viste Que Difícil Fue Prepararlo Nada De Difícil Y Rinde Por lo Menos Para Unas Ocho Porciones Así Como Lo Que Uno Se Servir En Casa Claro Si Tu Lo Vas A Vender Puedes Hacer Vasitos Y Sacar Tus Costos Pero Este Helado Está Delicioso Nos Vemos Hasta La Próxima Dios Me Los Bendiga Prepáren Lo Disfrúten Lo Porque Realmente Está Bien Padre Nada De Trabajo Congelas Y Te Olvidas De El Mínimo Por 6 Horas Si Tu Lo Preparas A Las 10 De La Mañana Ya Para Las 4 5 De La Tarde Tu Ya Te Lo Puedes Comer Con Todo El Placer De Disfrutar Un Helado Como De Máquina Pero Completamente Casero Dios Te Me Bendiga Y Espero Me Sigan Viendo En Mis Próximos Vídeos Bye